qué tal amigos de tienda el dragón y la gente de top gamers bueno ahora vamos a mostrarles el último vídeo habíamos prometido subir uno de pokemon life en el nivel 10 para ver qué es lo que nos toca y obviamente aquí vamos a recolectar un deck así que se los vamos a mostrar para que lo puedan ver y primero vamos a recorrer los sobres luego el de cada que nos toca y para que no sea largo el vídeo lo vamos a ser rapidísimo tenemos tres sobres y 225 créditos para poder canjear cartas así que vamos a ver qué hay los créditos tres sobrecitos de astros brillantes hay cosas que me interesan está bonito este no puede ser todo cuatro ya por favor ya no me des más de esas caras estamos bien con todas las que tenemos otro de estos a más o menos último sobre de los que nos dieron en el nivel 10 estamos pasando el nivel 10 así que creo que estos sobres no pasaba nada y ahora por lo que hemos venido para ver el de que te regalan por llegar al nivel 10 de el pase premio no así que vamos a ver cuando es una moneda y nos da los rectores nos está también en la baraja y 50 créditos a ver vamos a ver qué es lo que viene los 50 créditos la moneda está interesante a muy bonita protectores ahora vamos con la baraja quiero ver qué es lo que nos toca nos vamos aquí y A ver Ya tenemos la baraja A ver, esta es la que nos han regalado ¿Qué lleva? Demasiado bueno, ¿no? Me he cruzado con demasiada De esta baraja Bueno, tenemos un Livinio Pikachu Velo El VMAX, hermosa carta Ah, este es para Este, descartar Estadios del juego, ¿no? Este también me he cruzado con este Ah, esta hermosa esta carta si la tuviéramos En físico, obviamente Crobat también Arcus Para robar, cambio Bueno, aquí podemos ver Qué es lo que nos ha tocado en esta baraja Así que ya saben que Si llegan al nivel 10 Les van a poder regalar esta baraja Así que Tenemos esta carta Esta Estas las tenemos en físico en la tienda Por si alguien se las quiere llevar Una mirada rápida Ese Crobat es buenazo Le hace robar cartas como cancha Ni hablar de esta cosa Que es demasiado Si entra Cartas básicas Que todos los decks tienen Energías Muy buenas también A ver Eso es todo Así que Ya saben Si llegan al nivel 10 Van a poder tener esta baraja Totalmente Gratis Concentras Bueno Esto es todo Lo que es